Bien, pues primero agradecer a CIEM por la invitación a hacer esta conferencia. Pongo mi cámara para que puedan verme y bueno, empecemos un poco. Hoy vamos a hablar de la continuidad de servicio en procesos industriales. Vamos a compartir conocimiento específico para garantizar esta continuidad de operación y sobre todo hablaremos de tecnologías que a nivel general son poco conocidas, donde el objetivo sobre todo es anticiparnos a estas posibles paradas no programadas. Bien, me presento. Mi nombre es Marlos Ello Fontanals. Actualmente trabajo en Vender Latinoamérica como ingeniero de ventas y aplicaciones. Bien, yo soy español, nací cerca de Barcelona y bueno, estudié y soy ingeniero naval. Por los estudios me trajeron en Madrid, donde estoy viviendo y trabajando ahora mismo en las oficinas de Vender Iberia. Pero estoy focalizado exclusivamente en todo el mercado en Latinoamérica. Me incorporé en Vender hace unos 10 meses. Anteriormente estuve trabajando también en el mercado eléctrico, en este caso nacional, en España, durante 6 años. Y bien, algunas de las tareas que realizó a diario serían ingeniería, asesoramiento y la comercialización de dispositivos de seguridad eléctrica. Bien, la agenda que vamos a tratar hoy, o los puntos que vamos a hablar, va a ser la evolución de los procesos industriales. Vamos a hablar de esquemas de distribución eléctrica, veremos algunas perturbaciones comunes en estos sistemas eléctricos, daremos algunas soluciones para rubro industrial generales, para ver qué podemos ofrecer. Y finalmente veremos cómo seleccionar el sistema de seguridad eléctrica más adecuado a nuestra instalación. Y finalmente daremos las conclusiones o tres puntos importantes de lo que vamos a tratar. Bien, continuidad de operación. Ya de hace un tiempo, el objetivo de todos los procesos industriales es no parar. Si paramos, la operación significa un coste añadido para la empresa o para la organización donde estemos produciendo. Antes de ir al grano, primero quería hablar un poco de la evolución de la industria. Siempre todas las revoluciones o todos los cambios han ido enfocados a una mejora de la producción, de los procesos y a una eficiencia de estos. Por ejemplo, en la primera revolución industrial, la máquina de vapor fue la que ha revolucionado la manera de trabajar en todos los ámbitos. Después, en la industria 2.0, en la segunda revolución, aparecieron las líneas de fabricación. El objetivo era optimizar los procesos de fabricación y producir en masa. Después, llegó la mecanización de los procesos, es decir, la introducción de los procesos mecánicos y la robotización de estos procesos. Y actualmente nos encontramos en la industria 4.0, donde el objetivo es comunicar todos estos elementos que se encuentran en el proceso operativo y obtener y gestionar los datos a tiempo real y desde cualquier localización. Pero, bien, ¿cuál es el siguiente paso, la siguiente etapa donde nos encontraremos? La industria 5.0, no sé si lo habían escuchado, la han oído en algún sitio, ¿tienen alguna idea de la industria 5.0? Si tienen alguna idea, pueden escribirlo a través del chat. Bien, la industria 5.0, o digamos la siguiente revolución que nos espera, está más enfocada en la gestión de la energía, la cooperación entre máquinas y personas, la eficiencia del uso de la energía, y en esto haremos especial hincapié en el monitoreo de la energía y de las variables eléctricas, y también analizar todos estos datos en un mismo software único y centralizado. Y sobre todo, en algo en que ya estamos inmersos, en reducir la huella de carbono en el ambiente. Ya hay algunas normativas o planes que hablan sobre esta gestión de la energía, como la ISO 5.001. Y bien, esta eficiencia que buscamos, esta gestión eficaz de la energía, nos hace hacer un cambio de paradigma, sobre todo cuando estamos hablando de la seguridad eléctrica, y es que tenemos que cambiar el pensamiento de corregir esa falla eléctrica mediante una protección que nos para la alimentación eléctrica, a predecir esa posible falla. Es decir, nos enfocamos a una predicción versus a la corrección que conocemos comúnmente. Bien, antes de tratar los sistemas que podemos utilizar, veremos un poco los sistemas de distribución eléctrica en la industria que nos podemos encontrar. Tenemos cuatro tipos diferentes en instalaciones eléctricas, en la alimentación, donde puede ser sólidamente aterrizado, es decir, un punto activo del sistema está conectado directamente a tierra. Este es generalmente el más común, utilizado en industrias, edificios, viviendas, etc. Y garantiza una alta protección a personas. Después encontramos también sistemas aterrizados a través de impedancia. Estos no son tan comunes, pero son utilizados también en algunos puntos del mundo y se utilizan principalmente para sistemas de distribución con capacitancias. Otros sistemas son aterrizados a través de resistencia, utilizados sobre todo en los sectores industriales de oil and gas y minería. Estos garantizan una alta seguridad en el equipamiento. Y finalmente encontramos los sistemas aterrizados o no aterrizados, o sistemas IT, que se utilizan sobre todo en sistemas industriales críticos, porque garantizan una alta disponibilidad en la industria. Pero bien, veremos en función de cada esquema de distribución, qué dispositivos podemos disponer para garantizar esta continuidad de servicio. Bien, las protecciones o los elementos de seguridad conocidos comúnmente, lo que hacen es cortar el suministro eléctrico en caso de que haya una falla. Como hemos visto antes, según el sistema eléctrico, tendremos diferentes métodos o elementos de protección. En algunos de los casos, como los dispositivos de corriente residual o los fusibles para sistemas aterrizados, lo que hacen es que cuando las corrientes de falla o la corriente supera un valor definido, cortan el suministro. Lo que vamos a ver es como elementos, por ejemplo, como el monitor de la corriente residual, antes de cortar nos informan de lo que está sucediendo y, finalmente, si es necesario, cortan el suministro eléctrico. Bien, sistemas sólidamente aterrizados. En caso de disponer un sistema sólidamente aterrizado, vemos que un punto activo de la distribución está conectado directamente a tierra. Si, en este caso, nos encontramos con una falla, lo que va a suceder es que va a circular una corriente elevada a través del cable de tierras o el cable de protección. Esto va a representar un alto riesgo de incendio, una desconexión del sistema, porque las protecciones nos van a saltar, y, por lo tanto, un paro de la operación. En este caso, lo que podemos ofrecer o lo que deberíamos disponer para prever estas posibles fallas son monitores de estas corrientes residuales. Estos monitores lo que hacen es medir constantemente las corrientes residuales y, en caso de tener una falla, nos avisan previamente antes de cortar el suministro eléctrico. ¿Cómo funciona? Bien, aquí vemos un sistema aterrizado con seis cargas en el sistema. En este caso, tenemos colocado un sistema de monitoreación de las corrientes residuales donde tenemos un transformador de corriente para cada carga. En el caso de que se produzca una falla a tierra, como hemos visto antes, circulará una corriente elevada o no, dependiendo de la falla que sea. El monitor de la corriente residual lo que hará es avisarnos, medir constantemente la falla eléctrica. En este caso, en el canal 3, estaría midiendo 43 miliamperios y nos avisaría antes de cortar. ¿Qué significa? Podríamos fijar valores de alarma para que nos avisen en un valor y después nos avisen en la desconexión. En este gráfico se ve bien su funcionamiento. En un circuito, en una instalación eléctrica, debido a diferentes factores, siempre aparecen corrientes de defecto o corrientes a tierra que normalmente no se conocen. Estos dispositivos, nuestros monitores, lo que ofrecen es tener un control continuo de las corrientes residuales y fijar dos valores de alarma. En el primer caso, fijaríamos un valor de alarma o prealarma para que nos avisara, por ejemplo, si tenemos una, está fijado el corte a 30 miliamperios, pues que nos avisara cuando te obriésemos corrientes de falla de 15 miliamperios. En este caso, sabemos que está habiendo una falla, pero tenemos tiempo, tenemos un avance de esta información para tener tiempo, actuar y no llegar nunca a la desconexión. Bien, otro tipo de sistemas de distribución eléctrica serían los sistemas aislados o no aterrizados, o sistemas IT. En este caso, el comportamiento del sistema frente a una falla sería diferente. Si se produce una falla, la corriente que circularía siempre dependería de la capacitancia del sistema. En este caso, como las corrientes capacitivas tienden a ser muy basas, tenemos que la corriente de falla no es elevada, incluso puede ser despreciable. Por tanto, no tiene una influencia grave y no hay una desconexión. ¿Qué significa? Que con un sistema IT nos garantiza una continuidad de servicio frente a la primera falla. Si solo hay una falla en el sistema, este puede seguir trabajando. Pero la condición fijada para estos sistemas es un monitoreo continuo del aislamiento. ¿Por qué? Porque en caso de tener una falla no conoceremos que existe porque no habrá una circulación de corriente detectable. Y entonces, si no conocemos esta primera falla, corremos el riesgo de que ocurra una segunda falla. En ese caso, lo que obtendríamos es una circulación de corriente entre dos fases. Por tanto, aparecería un cortocircuito donde deberían actuar las protecciones y las consecuencias serían que tendríamos un parado del sistema. Por eso, como hemos dicho antes, en sistemas aislados de tierra o no aterrizados, debemos disponer de un monitoreo continuo de la resistencia a aislamiento. Es requerido en muchas normas, ya sean la IEC o la NEMA, es requerido estos dispositivos siempre que se disponga de un sistema aislado de tierra. ¿Y cómo funcionan estos dispositivos? Pues los vigilantes de aislamiento van conectados directamente a las líneas del sistema respecto a tierra. Y nos dan el valor de la resistencia a aislamiento del sistema a tiempo real. Hacen una medición continua. Además, también podemos ofrecer o disponer de un sistema de localización de fallas. Es decir, cuando el vigilante de aislamiento detecta una falla, el localizador de fallas nos dice dónde se está produciendo. Vamos a ver cómo trabaja el vigilante de aislamiento y la localización de fallas en un sistema aislado de tierra. Vemos que ninguna de las partes activas está conectada directamente a tierra y disponemos de seis cargas. En este caso, tenemos el vigilante de aislamiento conectado a las líneas del sistema respecto a tierra. Y el localizador de fallas dispone de un transformador de corriente en cada uno de los ramales que nos interesa monitorizar y localizar la falla. En caso de que el sistema esté funcionando correctamente, lo podemos ver aquí, nos da el valor de la resistencia, en este caso 230 kiloohmios. El problema aparecería cuando tengamos una falla. En este caso, vemos que el monitor de aislación detecta que la resistencia de aislamiento ha reducido a 1,2 kiloohmios. Es entonces cuando sabemos que tenemos una falla. Como es un sistema aislado de tierra, no hay una circulación de corriente. Por tanto, el sistema puede seguir trabajando, incluso cuando hay una falla. Pero es importante conocer que existe, que está, está y también dónde se puede encontrar. ¿Y cómo la encontramos? El mismo vigilante de aislamiento genera un pulso de corriente que circulará a través de las líneas, de las fases y en tierras a través de donde se ha producido esta falla de aislamiento. Será entonces cuando el transformador de corriente correspondiente detectará este pulso de corriente y el localizador de fallas nos avisará que en el canal 3 es donde se ha producido esta falla de aislamiento. Y al igual que hemos visto antes para sistemas sólidamente aterrizados, en los sistemas aislados de tierra con monitor de vigilancia de aislamiento, lo que buscamos es fijar un valor de prealarma y un valor de alarma, o un valor de alarma y un valor crítico, como aparece aquí en este gráfico. Como hemos visto antes, por factores externos a la instalación o ya por su uso prolongado, lo que sucede es que el nivel de aislamiento de la instalación va disminuyendo. Es entonces cuando fijamos un valor de alarma que nos avise de que el aislamiento está entrando en una fase crítica y se puede producir un paro del sistema, un paro de la operación y es entonces cuando conocemos este valor y tenemos tiempo de actuar, porque tenemos un anticipo a la información antes de que las protecciones corten el suministro eléctrico. Y otro caso de sistemas de distribución eléctrica serían los sistemas aterrizados a través de resistencia. En este caso, un sistema aterrizado a través de resistencia es un sistema donde está conectado el punto neutro de la estrella directamente a tierra mediante o a través de una resistencia de puesta a tierra. En este caso, si tenemos una falla que nos pudiera producir un paro de la producción o de los procesos industriales, lo que sucedería es una circulación de corriente. Esta circulación de corriente se pasaría a través de esta resistencia y que obtenemos de tener una resistencia conectada entre el punto neutro y tierra que la corriente de Fano siempre será conocida porque la limitamos con esta resistencia, la tensión entre el neutro y tierra también será conocida y las protecciones actuarían correctamente. Además, también limitaríamos el daño térmico. Como la circulación de corriente es limitada, evitamos que se pueda producir un incendio. Pero bien, las ventajas también de este sistema es que puede seguir trabajando con niveles de corriente controlados por la resistencia. En caso, pero, de que esta resistencia no esté en buen estado, es decir, por ejemplo, la resistencia entre el cortocircuito y ahora veremos por qué esta es el elemento más crítico de un sistema aterrizado a través de resistencia, es que si esta entra en cortocircuito ya no tenemos un sistema NGR, sino tenemos un sistema NGR, es decir, sólidamente aterrizado. Entonces, en caso de tener una falla, lo que tendremos es una corriente de falla muy elevada, no conocida, las protecciones no actuarán correctamente y tendremos un severo daño térmico y mantenimiento a realizar. En caso de que esta resistencia se abra, lo que vamos a tener es un sistema aislado de tierra, o sistema IT. Entonces, la circulación de corriente vendrá dada por la capacidad de derivación del sistema. Y normalmente, como será una corriente muy baja, no detectaremos esta falla. Las protecciones no actuarán, no tenemos un vigilante de aislamiento porque es un sistema aterrizado a través de resistencia y necesitaremos un mayor mantenimiento debido a una posible falla. Además, al no detectar esta primera falla, corremos el riesgo de que suceda una segunda falla o de que estas corrientes circulen a través de otra carga del sistema y dañen seriamente la instalación, aparte de parar el proceso productivo. Es por eso que en sistemas aterrizados a través de resistencia es muy conveniente instalar un monitor de la resistencia de vuestra tierra. Lo que hace este monitor es conocer la integridad de la resistencia a tiempo real y medir las posibles fallas de corriente que circulen mediante este transformador de corriente. Con este elemento podemos garantizar un funcionamiento óptimo y continuo de la instalación y además, si es necesario, conectar un sistema de localización de fallas y comunicarlo a través de una pasarela de comunicaciones. Bien, hemos visto un poco los tres sistemas que nos podemos encontrar en la industria y qué dispositivos de seguridad y prevención eléctrica podemos utilizar para evitar ese paro del sistema. En todos ellos disponemos de sistemas de comunicación para conocer las alarmas que genera, para tener una notificación de estas alarmas. Estas alarmas pueden ser a través del display o los leds frontales, como vemos aquí, pueden ser mediante contactos conmutados para tener una alarma visual o una alarma auditiva y, como comentábamos ahora al final, pueden comunicarse a través de una HMI, un web server, de email, etc. Bueno, los sistemas de integración que disponemos serían el sistema Comtrax, donde almacenaríamos todos los datos y las alarmas que nos generan nuestros dispositivos de seguridad y podamos gestionar toda esa información a través del mismo sistema del cliente o el PowerScout que podemos ofrecer también. Las interfaces de comunicación que trabajan todos estos dispositivos serían interfaces cerradas, como BMS o BICOM, pero también interfaces abiertas, como Morbus TCPIP, Morbus RTU o SNMP. Bien, hasta el momento, como comentábamos, hemos visto los diferentes sistemas de puesta a tierra y los dispositivos de seguridad que debemos utilizar para anticiparnos a estos posibles fallos eléctricos y evitar esta parada de la operación. Además, anteriormente, en el inicio, hemos estado hablando sobre la evolución de la industria, sobre cómo buscamos mejorar la eficiencia de nuestras instalaciones y gestionar adecuadamente esta energía. Pero también debemos tener en cuenta que este avance tecnológico también genera perturbaciones comunes que pueden aparecer en todos estos sistemas eléctricos que hemos visto. Por eso, vamos a ver ahora en este apartado qué perturbaciones podemos encontrar y cómo los dispositivos que hemos visto pueden detectarlas, monitorizarlas e incluso alertarnos de ellas. Por ejemplo, en este sentido, con el objetivo de utilizar de una manera más adecuada la energía, podemos encontrar, ya sea en instalaciones domésticas, las luces LED porque tienen un consumo menor o en el rubro industrial, que es en el que estamos hablando ahora mismo, se utilizan los variadores de frecuencia que permiten ahorrar hasta, bueno, entre un 50 o 70% de la energía del motor o de los motores que disponemos. Estas tecnologías, como comentábamos, son ampliamente conocidas, pero no son tan comunes los dispositivos de seguridad asociados a estas tecnologías. Por eso, creo que es importante adentrarnos a ello. Las perturbaciones comunes que podemos encontrar en estos sistemas son sistemas de control de velocidad sin ningún tipo de filtro. Ya hemos visto que los variadores de frecuencia están, su uso está muy extendido, pero el uso de filtros, ya sean capacitivos, activos, pasivos, que ayudan a mantener la calidad de la energía, no son tan comunes, ya sea debido a su coste u otros factores. Como podemos ver aquí en esta gráfica, es un poquito aquí en la parte derecha inferior, un poquito pequeño, variadores de frecuencia con filtros activos o pasivos pueden necesitar una inversión el doble, que sea del doble de la inversión necesaria para un variador de frecuencia sin filtro. Y esto lo que provoca es que, si no disponemos de ningún filtro, la instalación sufre un estrés más elevado. También podemos encontrar corrientes circulando a altas frecuencias o de componente continua. Además de que estos sistemas que hemos visto nos permiten ahorrar la energía, generan otro tipo de perturbaciones. Estas corrientes de alta frecuencia o continua y también los conocidos armónicos. ¿Qué problema encontramos con esto, con los armónicos? La mayoría de fabricantes de los equipos tienen controlados los efectos de los armónicos en ellos, sobre todo bajo la norma correspondiente. El problema está en que la norma solo regula hasta el armónico 50, por lo que de este armónico en adelante se hace caso omiso y encontramos perturbaciones que pueden afectar seriamente a nuestra instalación. También tenemos efectos capacitivos de los componentes del sistema, corrientes de modo común, que son corrientes que circulan por el sistema por el mero hecho de que los equipos estén funcionando y no provoca un mal funcionamiento de la instalación, pero sí puede provocar un mal funcionamiento de las protecciones. Y también podemos encontrar malas prácticas en las conexiones del neutro en tierra, como podemos ver en esta imagen. Está claro que son, digamos, hechos que suceden poco, pero su riesgo es muy elevado. En este caso, un RCM, un monitor de corriente residual, detectaría corrientes muy elevadas y se detectaría fácilmente el fallo, pero son fallos que pueden tener altos riesgos para la seguridad. Y bien, frente a todos estos casos, los sistemas necesitan dispositivos que nos muestren el comportamiento de las fallas, más que dispositivos de desconexión de la instalación. De esta forma es como podemos garantizar la continuidad de servicio. Y estos dispositivos son los que hemos estado viendo anteriormente. Bien, efectos de las corrientes de modo común. Si nos centramos en ellas, podemos explicarlas fácilmente su efecto. Mediante este sistema, este esquema de un sistema aterrazado a través de resistencia, de baja tensión. La resistencia de estos sistemas se calcula a partir de las corrientes capacitivas del sistema. Es decir, al menos la resistencia tiene que dejar pasar las corrientes capacitivas que tiene el sistema. Por tanto, depende directamente de los efectos capacitivos del sistema. ¿De acuerdo? De la instalación, el dimensionamiento de la resistencia, depende directamente de la capacidad del sistema. Inicialmente, 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 tenemos preguntas del público. Ah, perfecto. Perfecto, vamos con el ingeniero José Armando Pérez, que tiene unas inquietudes. Sí. José Armando, muy buen día. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Oscar. Muy buen día. Un saludo para todos. Tengo unas preguntitas. ¿Sí me escucha? Sí, sí, perfectamente. Ok, bueno, la primera pregunta es, en sistemas sólidamente aterrizados o aterrizados a través de resistencias o de impedancias, ¿cómo se maneja cuando hay cargas mixtas, trifásicas y monofásicas? Y esto me refiero a los primeros esquemas donde solamente había una representación gráfica de cargas trifásicas, pero en la práctica de los centros de control de motores hay también cargas monofásicas por necesidades operativas. Ya. Sí, al final, lo que el toroide tiene que estar, el transformador de corriente tiene que estar instalado en estas, bueno, las líneas de alimentación de las cargas, y básicamente van a detectar las corrientes residuales, tanto si es un sistema trifásico como si es un sistema monofásico. Bien, la segunda pregunta es, al incrementar, por ejemplo, en un centro de control de motores, imaginándose que haya cargas mixtas, trifásicas y monofásicas, con estas mejoras se va a incrementar el número de elementos que forman parte del sistema, y son parte activa del sistema. ¿Cómo afecta esto el cálculo de la confabilidad del sistema, dado el incremento del número de componentes que lo van a integrar ahora? Y me refiero a las disposiciones lógicamente conectadas en serie o en paralelo. Sí, todos estos equipos de seguridad monitorizan el sistema, pero no forman parte activa del sistema. No sé si es eso la duda que tenía, es decir, no modificamos la instalación para poder instalar estos dispositivos. Sí, correcto, pero como los equipos de alguna manera están conectados activamente al sistema, una falla interna de estos equipos adicionales, pues tiene una perturbación en el sistema primario, por llamarlo así. ¿Sí? Sí, depende del equipo. Como normalmente estos equipos tienen una alimentación diferente, una posible falla en ellos no afectaría a la instalación. Y la otra es esto, tal vez es un tema del que ya está tratando de la segunda parte, pero lo tenía como pregunta aquí es, ¿cuál es el comportamiento de estos equipos ante la contaminación armónica debido al incremento de uso de arrancadores de estado sólido, variadores de frecuencia, o otra clase de línea? ¿Cómo sería? Sí, esto lo vamos a ver ahora. Un poco la, ahora veremos el efecto de estas frecuencias de estos armónicos y cómo poder detectarlos y medirlos y tener valores de respuesta en función de los armónicos. Ok, muchas gracias. A usted. Perfecto, Marca, podemos continuar. De acuerdo, muchas gracias. Bien, ¿por dónde estaba? Sí, este ejemplo de las corrientes de modo común, inicialmente lo que decíamos, estas corrientes no tienen una influencia elevada en las corrientes capacitivas en un sistema aterrizado a través de resistencia y pueden ser casi despreciables, pero la historia cambia, digamos, el funcionamiento cambia cuando se dispone de un variador de frecuencia. ¿Por qué? Porque aparecen corrientes de alta frecuencia o corrientes de modo común y empiezan a tener un efecto a la capacidad del sistema. ¿Por qué tienen un efecto? Bien, si recordamos todos cómo calculamos la capacitancia, vemos que el valor de capacitancia de un sistema es inversamente proporcional a la frecuencia de la corriente. En este caso, si la corriente aumenta, la capacitancia o la reactancia del sistema disminuye. Por tanto, la impedancia también disminuye y al tener menos impedancia, tenemos más corrientes, que decir, bueno, corrientes más elevadas. Por tanto, esta resistencia de puesta a tierra está diseñada en función de unas corrientes capacitivas intrínsecas del sistema, pero a la hora de conectar variadores de frecuencia, tenemos que estas corrientes se incrementan y deben tenerse en cuenta. En este caso, vemos un comportamiento habitual de sistemas con variadores de frecuencia, donde podemos ver que los armónicos hasta el número 50 están controlados, pero una vez ya pasamos estos armónicos, aparecen corrientes que no son deseables. ¿Cómo podemos evitar esto? Los dispositivos que hemos estado tratando anteriormente disponen de funciones de cutoff que nos permiten seleccionar el rango de frecuencias o el armónico que deseamos medir y también tienen disparo en función de los valores RMS fundamental o en función de la naturaleza de la corriente, si es continua o alterna. Con esto podemos monitorizar continuamente estos armónicos y ver cómo afectan en el sistema, despreciando las corrientes de modo común que vemos que no nos pueden afectar directamente en la instalación. Esto es un ejemplo del web server que tiene las pasarelas de comunicaciones que está conectada a un sistema de monitorización de corrientes residuales. Vemos que dispone de 12 canales donde podemos fijar el valor de respuesta por canal, el tiempo de disparo y aquí vemos el cutoff de la frecuencia, donde podemos seleccionar la frecuencia en que necesitamos o queremos que mida. Y aquí ven el tipo de toroidal y eso también es una parte importante cuando estamos hablando de corrientes de modo común. Los toroidales más frecuentes, más comunes, son los toroidales de tipo A, que miden corrientes alternas y corrientes continuas. Cuando el objetivo es medir este tipo de corrientes, es casi no un requisito, pero muy recomendable utilizar toroidales o transformadores de corriente de tipo B que nos permitan medir corrientes alternas hasta 2000 Hz y corrientes continuas y pulsantes. Bien, y ahora, si hay alguna pregunta, por favor, adelante, si no vemos algunas soluciones que podemos proponer para el rubro industrial. Bien. Bien, la detección de la segunda falla de tierra en sistemas aterrizados a través de resistencia o sistemas aterrizados a través de alta resistencia, en este caso. Bien, vemos que el esquema del sistema es el mismo que hemos mostrado antes. Disponemos de una monitorización de la resistencia de puesta a tierra y de las corrientes de falla. Y en el caso de que aparezca una falla, el monitor nos avisaría. Si tuviéramos el sistema de localización de fallas, también nos diría dónde se encuentra esta falla. La diferencia de este sistema de segunda falla a tierra con una monitorización de la resistencia estándar es que disponemos de un PLC. ¿Qué hacemos con este PLC? En el caso de tener una falla, como lo que tenemos aquí, se desequilibran las tensiones de línea y es muy probable o tenemos un alto riesgo de que las tensiones de las líneas se dupliquen. Entonces, se genera un alto riesgo de que ocurra una segunda falla. ¿Qué sucede si tenemos una segunda falla? El sistema deberá, bueno, las protecciones deberán actuar y cortar el suministro eléctrico. ¿Qué ofrecemos con este PLC que comentábamos? Lo que hace es seleccionar el corte de la carga menos prioritaria. Es decir, con una falla a tierra, un sistema aterrizado a través de resistencia puede seguir trabajando, pero tenemos el riesgo de la segunda. Cuando se genera o se produce esta segunda falla a tierra, este sistema lo que hace es desconectar la carga menos crítica para que el sistema pueda seguir trabajando sin tener ningún paro en el proceso. Algo más detallado, vemos cómo de qué se compone el sistema, el monitor de la resistencia de puesta en tierra, el sistema de localización de fallas, un sistema de comunicación y el PLC con un HMI para tener toda la información visible y más manejable. Otra solución o soluciones que podemos ofrecer son, por ejemplo, en energías renovables, son dispositivos con funciones con valor agregado, digamos. Por ejemplo, un analizador de red donde podemos tener todas las medidas y los valores de la energía y de la instalación que nos puede interesar, pero además también tiene o bueno, llamado relé de potencia inversa. ¿Qué hace? Tiene una protección de acuerdo al nivel de potencia para evitar que se inyecte energía a la red que no corresponda. Otro ejemplo sería este relé, el monitor de tensión VMD 460 que tiene funciones anti-isla y protección RACOV y saldo vector. Lo que ofrece es que la parte de generación nunca se quede generando de más en caso de que el sistema no pueda absorber la energía generada, por eso el anti-isla, y protección RACOV y salto vector. Si no ofrecemos una energía con las condiciones adecuadas al sistema, también corta para obtener problemas en ese suministro. En energía eólica ofrecemos soluciones de monitoreo del aislamiento y de corrientes residuales también en función del sistema se es aterrizado o aislado de tierra, tanto para sistemas online o offline. ¿Por qué offline? Tenemos equipos que seguramente sus funciones son muy específicas y entran en servicio puntualmente. ¿Cómo podemos asegurar que ese equipo que debe entrar en servicio está en buen estado? Pues con un monitor offline podemos conocer constantemente su estado, si es óptimo, y cuando tenga que entrar en operación verificar que está correctamente, que se encuentra perfectamente operativo. Finalmente, comentar las soluciones con HMI, un panel de visualización donde podemos integrar todos los equipos y las comunicaciones, además de que es un panel también de control, donde tenemos entradas digitales y analógicas también. Además, su programación es bastante amigable y podemos hacerlo sin una gran experiencia en este ámbito. Finalmente, hablamos de la elección del sistema de seguridad. Veremos qué pasos o qué etapas debemos seguir para definir el sistema más óptimo a nuestras necesidades. En primer lugar, bueno, esto es un ejemplo en un proceso de fabricación de vidrio, en primer lugar es identificar los sistemas críticos de la instalación. En este caso, podría ser el horno o el horno o el archa de recogido. Pero, bueno, sistemas que podemos encontrar comúnmente como circuitos críticos, sistemas de aire comprimido, motores de cinta transportadora, sistemas de control variables, monitores de variables eléctricas como hornos, calderas, intercambios de calor. En primer lugar, identificamos estos circuitos y después vemos si se tratan de sistemas sólidamente aterrizados, aterrizados a través de resistencia o aislados de tierra. Una vez sabemos qué sistema es, tenemos que conocer, bueno, comúnmente el nivel de voltaje, pero si tratamos sistemas aterrizados sólidamente, pues, debemos conocer la naturaleza de la corriente residual, si es un monitoreo de un sistema de potencia, control o una aplicación especial, si necesitamos un disparo individual por cada canal del sistema de monitorización o un disparo general. En caso de sistemas aislados de tierra, es importante conocer la capacitancia del sistema, también si necesitamos o requerimos localización o no, si vamos a monitorizar un sistema online o offline y bien, en sistemas aterrizados a través de resistencia, lo más importante es saber si tenemos un sistema de alta resistencia o baja resistencia. No sé si conocen las diferencias entre un sistema de aterrizado a través de resistencia, de alta resistencia o baja resistencia. Continúo porque no es específicamente al tema ahora, si tienen alguna duda, me lo pueden preguntar y lo resolvemos. Bien, en este caso, bueno, un levantamiento de un sistema aterrizado a través de resistencia, lo que, esto es un ejemplo real de un proyecto que hemos trabajado. En este caso, debemos conocer las tensiones que se trabajan, las corrientes que circulan y los diámetros de los cables para definir el toroide más adecuado y, finalmente, el monitor de la corriente residual. de los transformadores de corriente o los toroides debemos también seleccionar cuál es el más adecuado. Tipo A, que puede ser de núcleo, bueno, primero si es tipo A porque no tenemos corrientes con alta frecuencia o corrientes continuas y pulsantes, podemos tener transformadores de corriente de núcleo partido, cuadrados rectangulares, circulares y flexibles, los que necesitan un transdoctor o tipo B si necesitamos detectar corrientes a diferentes frecuencias o corrientes continuas. Estos sí se limitan a circulares y necesitan una fuente de alimentación porque el toroidal que detecta la corriente continua debe ser alimentado. Esto es un ejemplo de un sistema de puesta de tierra a través de resistencia en un sistema de potencia de celulosa. Vemos el monitor de la resistencia de puesta de tierra con el transformador de corriente y todos estos datos los obtenemos en el web server que tiene. ¿Qué necesitamos conocer? Primero elegir qué monitor es el más adecuado el 500 o el 700 que son las series de monitores de la resistencia de puesta a tierra que disponemos el sistema de acople porque es un requisito indispensable y el tipo de transformador de corriente si es A o si es tipo A o si es tipo B. bien estos son algunos de los ejemplos siempre al final cada instalación es un mundo y específicamente se detallan los equipos necesarios en cada caso. Como conclusiones y ya pasamos a las preguntas que tengáis podemos sacar que la industria 5.0 busca la continuidad de servicio y contribuye a la eficiencia energética es por eso que esta eficiencia energética la podemos garantizar con sistemas preventivos y predictivos de falla a tierra y tener una continua monitorización del sistema y conocer cómo trabaja los dispositivos vender miden este comportamiento de las fallas para poder prevenirlas y la seguridad eléctrica no es supuesto a la continuidad de servicio ¿por qué? porque estos dispositivos prevén estas paradas pasamos de tener una seguridad eléctrica correctiva que corta el suministro para evitar atorriesgos eléctricos a una seguridad eléctrica preventiva y bien bueno hasta aquí mi presentación nada mantenernos en contacto a través de de las vías de comunicación tanto de ACIEM como de VENDER y en este caso si tienen alguna consulta que quieran hacerme es el tiempo perfecto ingeniero Mark muchísimas gracias por su tremenda presentación bueno y vamos a dar paso para preguntas simplemente recuerden darle clic al icono de la manito que se encuentra en la parte superior derecha de sus pantallas y con gusto vamos a habilitarle su micrófono vamos con el ingeniero José Armando adelante por favor si gracias dinero Mark una preguntita ahí es cuando cuando se va a intervenir una instalación ya existente ya construida que está en operación pero que se le va a mejorar su confiabilidad debido a que estos equipos preventores van a gestionar mejor la continuidad de servicio existe la posibilidad de que un sistema que esté inicialmente sólidamente puesta a tierra tenga que cambiarse a un sistema aterrizado aterrizado a través de impiancia sí esto depende en función de las necesidades del cliente pero desde vender tenemos una amplia experiencia en minería y sobre todo también alguna experiencia en varios proyectos que hemos trabajado en cambio de sistema de aterramiento pasar de un sistema sólidamente aterrizado a un sistema aterrizado a través de resistencia para ofrecer mayor continuidad de servicio y mayor protección a los equipos de la instalación se puede dar el caso de la necesidad de este cambio sí y una pregunta adicional intervenir o modificar una instalación existente esto en grandes números cuál sería el porcentaje de incremento de la inversión bueno aquí tendríamos que ver específicamente el proyecto estudiarlo qué tipo de resistencia qué equipos se requieren si sólo la monitorización de la resistencia o también localización de fallas cuántos paneles serían necesarios eso ya es algo que se tendría que ver un poco más específicamente ok gracias gracias hermano vamos con la ingeniera gabriela salas gabriela por favor vamos perfecto adelante hola muchísimas gracias por la presentación ha sido muy interesante desde la aplicación pues que realizamos en mi sitio de trabajo usamos sistemas no aterrizados precisamente pues para tener continuidad del servicio y una de las preguntas que casi siempre tenemos de los clientes es cuál es como el punto óptimo para poder instalar este tipo de dispositivos de vigilancia de aislamiento es decir si tenemos varios niveles de tensión basta simplemente con colocar un dispositivo por ejemplo en el barraje principal de cada nivel de tensión por ejemplo si trabajo con generadores a un nivel de tensión de generación llega ahí a una barra principal ahí estaría colocando un dispositivo que me vigila digamos ese sistema a esa tensión de generación luego tengo transformadores y a su vez voy reduciendo a los niveles de tensión ya de los consumidores finales y en cada uno de esos barrajes por lo general solemos colocar dispositivos pero obviamente hay un balance a respetar entre la parte económica del proyecto versus la seguridad entonces no sé si de pronto nos puede dar una sugerencia o recomendación de cuál podría ser ese balance si de pronto tendríamos que recurrir a colocar más dispositivos eso eso por una parte y la segunda pregunta aprovecho de una es en relación a la localización de fallas de pronto dar un poquito más sobre qué tipo de equipo sería más recomendado si hay alguna necesidad de tener una indicación un poquito más precisa en qué sector se produjo la falla de aislamiento gracias vale si la primera pregunta no es un poco no es una optimización de los dispositivos que utilizar según los niveles del sistema un vigilante de aislamiento monitoriza todo el sistema y no puede haber dos vigilantes de aislamiento en un único sistema es decir si partimos de un nivel superior de generación y colocamos un vigilante de aislamiento va a monitorizar todo el sistema tanto aguas arriba como aguas abajo del monitor de aislamiento otro caso sería que en alguna parte de la instalación dispongamos de un transformador separador con separación galvánica entonces tenemos otro sistema eléctrico otro sistema aislado independiente del anterior donde se debería colocar otro vigilante de aislamiento pero ¿por qué no podemos utilizar dos vigilantes de aislamiento en un mismo sistema aislado? Porque como están conectados a las líneas del sistema respecto a tierras entre ellos verían esa resistencia interna que tiene el monitor y detectarían una falla a tierra a través de ellos porque están conectados a tierra también por tanto ya no por normas sino por el buen funcionamiento de los vigilantes de aislamiento solo debe haber un equipo por sistema aislado y después la segunda pregunta de la localización de fallas si esto supongo que también viene en función de los requerimientos del cliente o de la instalación se puede colocar bueno cada digamos cada sistema de localización de fallas tiene 12 canales y se pueden monitorizar un ramal o incluso hasta hasta 1080 ramales pero bueno aquí ya viene en función de los requerimientos del cliente excelente muchas gracias por la clareza muchas gracias ingeniera perfecto ingeniera gabriela muchas gracias bueno vamos a ver si alguien más tiene inquietudes recuerden darle click al icono en la manito bueno vamos con el ingeniero José Armando nuevamente antes de continuar ingeniero José Armando le pregunto al ingeniero Marc esta presentación la podemos compartir con los asistentes si claro por supuesto excelente entonces recuerden una vez que analicemos van a recibir en sus pantallas la evaluación de esta actividad le agradecemos mucho sea calcada y enviada una vez que tengamos también enviaremos a sus correos esa presentación vamos nuevamente con el ingeniero José Armando adelante ingeniero José Armando sí una pregunta adicional y es qué equipos complementarios deben instalarse a estos equipos adicionales con respecto para brindarles una mejor protección contra en zonas de alta densidad de descarga eléctrica para evitar daños en estos equipos y me refiero a zonas de alta de incidencia de rayos eléctricos en campo abierto sí estos bueno estos equipos normalmente se instalan en en los cuadros en los paneles si es verdad que la mayoría de ellos trabajan en baja tensión tenemos dispositivos de acople para para alta tensión hasta 15.5 kilovol pero bueno cuando analizamos el proyecto vemos a ver qué posibilidad de descargas y qué protección tiene el dispositivo porque en función de los requerimientos se selecciona uno u otro porque hay diferentes modelos dentro de una misma gama de productos muchas gracias 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 hermano bueno perfecto no tenemos más preguntas por el momento entonces ingeniero mar simplemente haremos por finalizar la actividad y en verdad en nombre de así en el departamento que se usa el ingeniero agradecemos su excelente disposición y como siempre esperamos con su conocimiento en futuras actividades virtuales muchas gracias gracias por la invitación y un saludo a todos primero no siendo más voy a presentar la actividad que tenemos hoy en la tarde la cual nos estaremos esperando ustedes ya tomaron nota de los datos de contacto del ingeniero mar en caso que tengan alguna duda fuera de la sesión simplemente pueden comunicar directamente con el ingeniero mar listo aquí tenemos la actividad de hoy en la tarde de tipos de sistemas solares fotovoltaicos hoy a las 6 de la tarde recuerden realizar sus inscripciones en www.acien.org señor mar señores asistentes gracias por su compañía y les deseamos un excelente resto de mañana feliz día para todos gracias